Música De Petrueno es Sheriff, la fortaleza auditiva Hola, Nicolás Romero, bienvenidos a este super evento magno Es una tradición, cada año, este 20 de noviembre, por ahí se hace el evento Hoy se alargó un poquito, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes Hoy en esta noche contamos, obviamente con el cartel completo Bongo, nuestros amigos de Fantasia 2000 La presencia de Astuto, la presencia de Super Charlie y su amigo Pepe Trueno Hoy tenemos la presencia de Luis Ángel, como de costumbre Vámonos con 30 minutos, perdón, en estos 30 minutos Nos vamos con un poquito de hot, un poquito de tecno y un poquito de high energy Iniciamos, esto es Sheriff Iniciamos, envenen, obviamente la presencia de Sheriff para todos ustedes Vamos a saltar, vamos a brincar, lo que quieran por escrito Achibido, no tenemos ni madres, eh Vámonos, eso es Shitty Ok, roll the dropouts Todo el mundo a la pista Vámonos, todo el mundo manos arriba Mano derecha arriba Y eso es Shitty Ese llegó de Guanajuato mi amigo El Longo Todo el mundo manos arriba, arriba, arriba Esto es Shitty Voy para mi gran amigo El Longo que viene de Celaya, Guanajuato Bienvenido, hongo Ya vamos para allá, eh Sábado de Gloria la pasamos en Celayita Perdón, a Pasear Grandi Ahí nos vamos a Villagran El Dominguito Vámonos, todo el mundo arriba Hoy queremos ver quién brinca más los hombres, las mujeres Con todos los puñalones del mundo Vamos a saltar Hoy para mis grandes amigos de Caja de Agua Ese Tremendo Marci Mano, chaquetera arriba Tremendo Marci Llegaron las ladillas, perdón, las patillas Hay que estar con las ladillas Es igual, no hay mucha lata Esas son las patillas Patillas, manos arriba, patillas En torno a besas, el señor, Luis Ángel Oigan, quieren escuchar ese grito de todos los caballeros solterones Pero ante todo son vírgenes y borrachos Manos arriba La producción corre en vinil Disco grande, disco de chapopote Ya casi ningún güey lo toca Ya trae su virtual DJ y a cualquier güey mezcla Menos para el menino, eh Ese es perrón también para el menino Hoy para el Richie De los CND Nicolás Romero Let's go Que rico Que rico Que rico Que rico Que rico Los niños Banshee La ley del mix Hay güey Hoy para mis primos Sonido Mendoza Este evento quisiera dedicárselo Especialmente para todos los pinches americanistas Mano arriba de todos los americanistas Pobres güeyes No se componen Oye Luis Ángel De todos modos tenemos buen material Es tan rico esto Hoy para mis amigos de Caja de Agua La gente de Progreso Industrial La gente de Independencia El 5 de Mayo Para mi gran amigo El Manchas Y su hermana Ay mamacita Vámonos Eso se hizo para brincar y saltar I can't hear you Oye compadre Para la gente de La Colmena Bienvenidos We have dropped that pants In my garage